El Plan de Desarrollo Estatal 2011-2016 considera la generación de espacios laborales para el beneficio de la economía familiar. Debido a esto, el Sistema Estatal de Promoción del Empleo y Desarrollo Comunitario, dirigido por Beatriz López Rojas, realizará del 13 al 16 de septiembre la segunda Feria de Microempresarios en la Plaza Juárez de la Capital del Estado, donde a la fecha se cuenta con 32 microempresarios integrados. Estaremos en la explanada de la Plaza Juárez del municipio de Tlaxcala, frente al Congreso, en un horario de 8 de la mañana a 8 de la noche. Esto serán los días del día 13 de septiembre al 16 de septiembre, que tiene por objeto que obviamente se comercialice toda la parte artesanal y algunos productos agropecuarios en el marco de las festividades de las fiestas patrias. En la expoventa habrá productos naturales a base de materias orgánicas, artesanías, gastronomía, entre otros, con lo que se busca contribuir a la economía de las familias al permitirles lugares de venta. Un espacio donde den a conocer sus productos, los oferten, los comercialicen y puedan generar una competencia dentro del mercado local, eso les ha permitido ir mejorando, innovando algunos productos, sobre todo aquellos que tienen gran demanda dentro de la ciudadanía, no solo dentro de la parte estatal o de los ciudadanos del estado, sino a los visitantes nacionales y extranjeros. Dentro del apoyo que ofrece el gobierno estatal, es que los comerciantes no realicen pago alguno y den a conocer su oferta comercial. Nosotros los podemos integrar en el padrón, porque lo único que hacemos es gestionarles los espacios, obviamente que no se pague el derecho de piso como en otras ferias, en otros eventos, que les apoye realmente a su economía. Si de integrarse a esta feria, puede hacerlo en sus instalaciones, ubicadas en Antiguo Camino Real Sin Número, al interior del Jardín Botánico, o comunicarse a los números telefónicos 012-4646-60711 o 466-0736. También puede accesar al portal de internet www.sepuede.gob.mx. Si es de manera presencial, debe llevar una muestra del producto para realizar un registro. Para Sistema de Noticias, Dienas en Poalteca.